El gobernador Tony Gally rindió su informe de labores en el que dio a conocer el cumplimiento de la mayoría de los compromisos firmados ante notario público y las acciones de los cinco ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo. Los resultados obtenidos muestran lo mucho que avanzamos. Los meses que restan serán de intenso trabajo. No habrá lugar para el descanso. Tenga la seguridad que cumpliré al 100% cada uno de los programas y acciones del Plan Estatal de Desarrollo, así como los siete compromisos restantes firmados ante notario público. Acompañado de su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Gally, de sus hijos Tony, Eddie y Dinora, y con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatú Rosario Robles, en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, también se comprometió a mantenerse en absoluto apego a la ley ante la proximidad del proceso electoral. Corresponde a los partidos políticos la tarea de edificar cimientos sólidos para fortalecer nuestra democracia y evitar que el debate político se deteriore. Pago público mi compromiso de seguir manteniendo un respeto absoluto a la ley y situarme al margen del proceso electoral. Las y los servidores públicos del gobierno estatal harán lo propio. Entre sus logros destacó que Puebla mejoró en los indicadores que miden el bienestar social de acuerdo a los resultados publicados por el Coneval, pues obtuvo el primer lugar en servicios básicos y calidad de espacios en la vivienda. El segundo en acceso a la seguridad social y educación y el tercero en servicios de salud, así como la primera posición en la reducción de la población en situación de progresa extrema, logrando que más de 400.000 poblanos salieran de esta condición. Resaltó que en materia educativa se ha colocado a la vanguardia en la enseñanza en el nivel medio superior de acuerdo a los resultados del examen del Plan Nacional para la evaluación de los aprendizajes Planea. Además indicó que se reincorporó la materia de civismo. En el tema de salud, el Ejecutivo subrayó que Puebla ocupa los primeros lugares en el índice de calidad de la atención de la diabetes, el ranking de detenciones de hipertensión arterial y en las pruebas aplicadas para la obesidad. También destacó que se logró que 10 hospitales obtuvieran la denominación Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Se redujo en 32.3% la razón de mortalidad materna y se aplicaron más de 45.000 estudios de cáncer de mama. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.